Bien chicos, hoy les voy a contar lo que va a pasar en este capítulo de La Rosa Guadalupe. Lo voy a hacer sin mostrar imágenes por tema de copyright, pero les quiero decir que si lo quieren ver con imágenes está la reacción en mi canal o lo pueden ver sin reacción a través del canal oficial de La Rosa Guadalupe. ¿Se ve oscuro o es porque tengo bajo el brillo? Bueno, ya ni sé, en fin. Así que ya lo saben, vamos a comenzar con esto. Lo haré en cuatro partes porque está el capítulo dividido en cuatro partes en el sitio oficial. Parte 1. Roberto jura vengarse del niño que lo atormentaba. Bien, les voy a contar qué pasa en la parte 1. Hay un par de grupitos en la escuela que agarraron a un chabón que se llama Roberto, el cual es gordito y no tiene buena visión. Entonces usa lentes. Lo que están haciendo estos niños es agarrar, sacarle los lentes y lo bulean. Entonces como que le sacan los lentes, él se agacha a buscar los lentes porque no ven. Y cuando lo va a tocar, como que un niño lo patea y así están de acá para allá. O sea, le están haciendo esas clases de cosas y no vamos a decir mucho por tema de política de YouTube. Bien, simplemente les voy a comentar que lo pasan molestando al niño. Bien, ¿qué pasa? Roberto, que es gordito, está enamorado de una chabona. El cual, él le ha comprado a la tipa una caja de bombones y también la caja venía con una carta. Que decía que era para ella y no sé. Cosas lindas, bien. Cosas de niño. Entonces, ¿qué hizo este tipo junto a otro que la molestaban? Decidió robarle los bombones. Entonces Roberto, el gordito de lente, va y ve a la tipa esta. A la niña que le gustaba. Y buscan su mochila. Le dicen, mira, ¿cómo estás? Te compré un regalo, no sé qué. Y él buscaba en la mochila el regalo que era la caja de bombones y no la encontraba. Y dice, espera, estoy seguro que la tenía acá. Y llega otro tipo, o sea, y aparece con la caja. Que es el que se la había robado. Y le dice, mira, esto es para ti, te lo compré. Y es como que, tieso me quedé. O sea, le robó los bombones y está diciendo que se lo compró él cuando ni siquiera se lo compró. Él se lo robó al otro. Y prácticamente le robó la nena al tipo. Y lo empezó a decir cosas y el tipo se pone mal. Bien, después, este niño, el buleador. Después Roberto en su casa. El buleador está en la casa con la madre, siendo un niño. Y al parecer la madre se ha dejado con el padre. Y bueno, y él lo extraña. Extraña jugar con él. Pero bueno, se han dejado. Bien. Al otro día están en clase. Otra vez. Y otra vez está el gordito Roberto. Ya le voy a decir Roberto para no decirle más gordito. Bien. Aunque no me parece ofensivo, pero bueno. En fin. Limpió un poco la cámara. Está con sus tacos. Y está la niña que le gusta. Atrás. Bien. Y empiezan a molestarlo. Lo tiran en el agua. Entre todos los molestan. Y están todos en un círculo molestando. Y él le suplica que lo dejen de molestar. Pero lo siguen molestando. Después que pasa. Están en clase. Y va el buleador este. Y le da una carta a la chica esta que le gusta a Roberto. Al gordito. ¿Y qué sucede? Le encantó la carta. Y terminan siendo novios. Bien. Y bueno. Roberto Bay le dice. Esa carta me la robaste a mí. Si yo se la hubiese dado. Le encantó la carta. Sería mi novia ahora. Y le dice. Hazte para allá. Marrano que nadie te quiere. Y es como que a ver. Lo iba a querer. Si se enamoró de la carta. Bien. Y bueno. Y después que le robó a la novia. Ya el tipo queda furioso. Bien. ¿Qué sucede? Bueno. Al otro día también lo siguen molestando. Le tiran agua. No iré mucho. Le sacan fotos. Porque le tiran agua arriba. Y le sacan fotos. Y están todos los niños atrás. Riendose y burlándose de eso. Lo cual yo no entiendo qué onda las maestras. Que no han suspendido a estos niños. Aparte todos se suman a esta bola de asquerosidad. No me gusta nada. Bien. Entonces bueno. ¿Qué pasa? Le sacan una foto. Y lo que hace el bullying este. Es agarrar. Entrar a Photoshop. Y le saca una foto al gordito. Y recorta la cabeza. Y la pone encima de una ballena. Y pone todo cosa llorando. Y bueno. Hace afiches. Y al otro día los entrega en clase. Y el afiche dice. Una ballena llegando al mar. Bien. Y agarra y da los afiches a todos los alumnos. Y lo bullean. Y es como que. ¿Dónde están las maestras? Esto es lo único que yo no entiendo. ¿Dónde están las maestras? El niño está haciendo afiches. Entregándolos a todo el mundo. ¿Y la maestra dónde está? ¿No ve? O sea. No se da cuenta que lo están bulleando. De verdad. Es repugnante ver todo esto. Bien. Y bueno. Después de esto. El. Roberto ya llegó a su límite. Y decide un día vengarse de él. Después pasan muchos años. Y Roberto ya es adulto. Roberto en la parte 1. Ya es adulto. Y está con una tipa a la cual ama. Y se lleva muy bien. O sea. Ya tiene pareja. Y están hablando sobre que. Quieren planear ir a vivirse juntos. Y bueno. Y ella le dice que sí. Que se quiere ir a vivir con él. Porque lo ama. Y bueno. Y está enamorado. Por otra parte. El bulleador que. Buleaba a Roberto. También ya es adulto. Y trabaja en una empresa de abogacía. Entonces. Hay un tipo que es el jefe. Que lo contrata a él. Y él tiene una hija. La cual se lleva muy bien también con él. ¿Qué sucede también en la parte 1? Bueno. La madre del bulleador. Anda por la vida. Andando con chicos más jóvenes. Entonces hay un tipo que se la viene molestando. Y acosando. Y el abogado este. Que es el que lo bulleaba a Roberto. Cuando era chico. Bueno. La madre anda con un tipo. Y le dice que no la vuelva a molestar. Que esto y lo otro. Y él le dice. Yo la voy a seguir buscando. Y el tipo le dice. Eres una cosa. Algo así. No sé si fue con esas palabras. Después se lo va en la parte 1. Y le dice que no lo quiere volver a ver. Por acá. Bien. Y eso está en la parte 1. Ahora vamos a ver la parte 2. Y le voy a contar lo que va a suceder.